Derechito al vicio somos RDC Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del tomo número 1 de K-On! de Kaki Fly publicado en inglés por la editorial Gen Press. Al final del video también abriremos un sobrecito de Fortnite número 33 Mitos Inmortales, a ver si conseguimos al avatar o al resto de las cartas legomizadas. Pero ¿qué nos encontraremos en este primer tomito de K-On! en formato inglés? Antes que nada tenemos una calidad estupenda en la portada y en la contraportada donde vemos a las protagonistas Yui y al resto de los miembros de este club de música escolar. Después también nos encontraremos varias páginas a color que no solamente van a ser las primeras sino todas las que aparecen en el intermedio de estas historias. Tenemos acá la versión chibi de las protagonistas Yui Hirazawa en la guitarra, Mio Akiyama en el bajo, Ritsu Tainaka en los tambores o en la batería mejor dicho y Sumugi Kotobuki que es la ara ara del grupo en el teclado. Después tenemos a la hermanita Ui Hirazawa, Nudo Kamanabe, la amiga de Yui y Sawako Yamanaka que es la profesora, tutora de este club. Pero ¿cómo comienza esta historia? Vamos a ver cómo es que Ritsu se encuentra con Mio y le dice che vamos a formar un clubcito. Che pero ¿de qué? De música, claro que sí, porque había uno en el colegio pero lamentablemente se habían egresado todas las participantes. Entonces las profesoras le dicen bueno ustedes pueden formar de nuevo el club siempre que tengan cuatro miembros como mínimo y es así que van a buscar más pibardas para poder revivir este club. Se van a encontrar acá con Mugi que de una se termina metiendo, aunque ella quería ser del parte del club de coro en un inicio. Después veremos que hay una chica llamada Yui con su amiga Nodoka que está ahí pensando en qué club me voy a poder meter. A mí me gustan las guitarras, capaz me meten ese de música. Pero, pero, pero convencerla va a ser tan fácil como comer algo, claro que sí. Vamos a ver que al ir al club de música la terminan convenciendo aunque ella no supiese tocar ni un instrumento, no supiese cantar, no tuviese talento así musical. Pero al ver que las chicas se divertían a pesar de que sonaban mal, dijo sí me voy a unir con ellas. Y tomándose un tecito, terminan empezando, empezando como grupo. En un principio le dicen, che, ¿qué tengo que aprender? Y bueno, tendrías que, na 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 na, tomarte clases particulares para primero no repetir el colegio y segundo aprender a tocar guitarras. Luego de varios días definiendo su amistad, su relación, van a ir a comprar guitarritas. Nada más y nada menos que en la tienda del papá de Mugi. El papá de Mugi es como un tipo así bastante ricachón. Pero en estos primeros días ella no va a saber tocar los acordes, solamente va quedándose admirando su guitarra. Acá tenemos una foto de Ritsu, una imagen de Ritsu con las baterías. Es así que Mio va a tener que enseñarle los primeros acordes y también le va a enseñar a cómo sobrepasar esos exámenes que dejó de lado. Muy copado los primeros días, donde practica y practica con la guitarra para poder ser amiga de la música. Pero, ¿qué sucede? Acá tenemos una imagen grande de Mugi en su clase. No le está yendo bien en clases. A ver, ¿qué más sucedía? Se ponen a estudiar, van a la casa de Yui para practicar. Conocen a la hermana que cocina re bien y que es mucho más madura. Ritsu se pone a viciar en los videojuegos. Y ya viene el evento, el evento de viaje escolar. Se van a la playita. Dicen, che, Mio les dice, dejemos de joder y vayamos a practicar un poco, che. Podemos ir de viaje para practicar guitarra. Pero va, batería y música. Y los demás dicen, ¿para qué? Para estar preparadas para el festival musical del colegio. Es así que Mugi les invita a su casa de playa más humilde porque tiene como otras ocho rocientas. No se sabe si su papá es narco o qué. Pero se van todas en bikini directamente. Practican un poquito, juegan un montón, tocan la batería y van mejorando poco a poco. Pero hay una pregunta, ¿quién va a cantar en el festival escolar? Acá tenemos otra imagen a color en muy buena calidad. Te digo, lo que son estas hojas blanquecinas, lo que son estas hojas impresas. Bastante hermoso. Vamos a ver que se preguntan si Mio es la que va a cantar en el grupo, ya que ella es la que toca la guitarra. Se encuentran con viejas fotos de viejos, ah, bueno, viejos miembros del club de música del colegio. Mientras tanto, uno de los problemas que va a surgir es que el colegio no las ve como un grupo oficial. Para eso van a tener que ir a buscar a una profesora, a una tutora. Y se van a encontrar con esta profesoraza, claro que sí. Que ella antes estaba en el club musical, era la de la foto, era una desquiciada. Pero que ahora actúa tímidamente, bastante femeninamente. Hasta que toca la guitarra de nuevo y se vuelve como loquita mal. Pero acá toca con los dientes, toca con pasión. Hace diferentes truquitos con la guitarra eléctrica. Acá la vemos ahí, toda tranquila, pero es tremenda rockera. Es así que sí, a regaña dientes termina volviéndose la tutora del club. Pero, 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 dicen, che, ¿y qué va a cantar el tema? Ahí Mio dice, bueno, hicimos una canción libremente. Acá dice unos lyrics, le muestra la letra, pero como que es una letra muy amorosa. Y no la convence totalmente a la profesora ni a Ritsu-chan. Pero al resto de las chicas sí les gusta. Dicen, mmm, hay algo romántico en esto. Y descubrimos que Mugi tiene una mirada, una mirada así de Fuyoshi mal con todas sus amiguitas. Tipo como, mmm, mirá, si se acercan, tienen algo romántico. Al final terminan viendo, sí, va a terminar cantando Shui. O la pobre de Mio, en ese recital, con la ayuda de la tutora, de la profesora. La profesora, ¿cómo les va a ayudar? Les da diferentes ropitas, hace que hagan cosplay para cantar todas juntitas. Y es así como vamos a ver los preparativos para este festival. Con la profesora ahí detrás, haciéndole la ropa. Terminan tocando un show bastante copado. Pero a Mio se le ve la tanga en medio de todo el show y espectáculo. Y eso la termina avergonzando por completo. Al día siguiente, ya estaban preparándose para el festival. No, para la fiesta privada de Navidad. Y todos dijeron, ya vamos a hacer la fiesta en lo de Mugi. Mugi dice, no, mis padres alquilaron esa casa. Y tienen que tener como un mes de anticipación para poder usarla. Entonces dicen, bueno, vamos a ir a la casa de Shui. Claro que sí, Shui está ahí con su amiga. Se reúnen todas juntas. Aparece la profesora de la nada. Y al final, ya vamos al evento de Año Nuevo. Donde Mio se viste con una de esas ropas tradicionales japonesas. Mientras que el resto de las chicas, ninguna se vistió así. Pero le queda bastante lindo. Hacen los pedidos para Año Nuevo. Para que toquen mejor, para que les vaya bien. Esta imagen del director con la profe es bastante genial, oso. Acá la tenemos a Mugi a todo color. En el siguiente capítulo aparece Nodoka que es del consejo estudiantil. Y les dice, guachas, ustedes no registraron el club. El club es inoficial. Y encima se la pasan tomando té. ¿Qué podemos hacer? Y dicen, bueno, vamos a tener que hacer un show. Un espectáculo para poder obtener más ingresantes. Para poder hablarle a los nuevos estudiantes. Y así oficializar como un club real. Ahí vemos como la profesora de nuevo interviene para ayudarlas. Como al final del día también vemos como... La profesora aparece de la nada siempre. Para intervenir. Como se terminan quedando toda la noche practicando un nuevo tema para su presentación. Durmiendo ahí en modo de orugas, claro que sí. Dentro del colegio. Ese mismo día al final terminan presentándose frente a los nuevos estudiantes con ropita de mucamas. Cosa que le da vergüenza a mí o le da vergüenza a varias. Pero, pero, pero. Vemos que la hermana menor de Yui al final termina ingresando en el colegio. Aunque todavía no se decide si se va a meter o no dentro del mismo club. Al final del tomo nos encontraremos unos extras de Daioki por acá. Que hace un mini chiste. Con otro estilo de dibujo bastante diferente del autor. Vemos acá también el After Wars. Cosas que nos habla del autor sobre... Bueno, algunos agradecimientos por haber comprado este manga. Algunos agradecimientos de cómo van a seguir con el segundo volumen. Esta imagen bastante copadita que aparecía en la solapa de la versión japonesa. Recuerden que esta edición inglesa no tiene solapa. Pero tiene toda la misma información adentro. Y un bonus crack con las fotitos de cuando se fueron a la playa. A ver algo más. Estos extras están buenísimos. Por ejemplo, todas las anotaciones de la traducción. Los nombres de cada una y lo que significa. Algunos honoríficos como el San, el Kun, el Sama que se utilizan en esta serie. El significado de Kei-On. Que tiene que ver mucho con el nombre en japonés de Pop Music Club. O literalmente Club de Música Ligera que sería Kei-On Gakubu. Y mucha info más. Pero lo que más me copa es acá. La teoría musical. Nos muestra cómo leer los acordes de la música. Cuáles son los símbolos de los tiempos. Y un pequeño adelantito para que puedas practicar la melodía de esta canción. Así que muy copado de los extras. Esto fue publicado en esta... Bueno, fue publicado por Jean Press en el 2010. Y es buen ardo. Léelo en inglés, léelo en español. Kei-On es un manga que te recomendamos. Para que te vaya siempre derechito al vicio. Ahora sí, comentaros abajo del video. Si has leído esta edición, has leído otra edición. Si te gusta Kei-On, el anime o el manga. Y ahora sí, abriremos un sobrecito de Fortnite número 33. De mitos inmortales. La primera carta que nos encontramos es un Thunderbolt Aegis. Con 890 puntos de tecnología. Y un valor de 1.300.000 pavos. Tipo tijera. Seguido de... ¡No! Una guitarra, justamente. Una guitarra eléctrica de Gran Olympus. Con 935 puntos de tecnología. Tipo manos. Seguido de... Tenemos a la Lego Adana of the Deep. Con ese pelo... ¡Uah! Se me ha recayado. Con ese pelo locardo. Con unos... 985 puntos de resistencia. Seguido de... La Trailblazer Lynx. Con el pelo todo fucsia. Con 970 puntos de ataque. Y 910 de tecnología. Tipo tijera. Le gana Adana Clerks. La última carta es una carta. El nuevo metalizado. Que es Hades. Es la primera vez que nos sale Hades. Pero con un color de metalizado distinto. Tiene 955 puntos de ataque. Y 1.500.000 puntos de pavos. ¿Fue un buen sobre? ¿Fueron buenos personajes? ¿Salió la guitarra metalera? Comentanos debajo del video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. Musicalmente. ¡Derechito al vicio! ¡Derechito al vicio!